Carlos, corrió a buscar un médico. Sí, Roca, voy a seguir. Sí, andá, andá. Papá, Tito. Tito, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo fue, papá? No es nada. No es nada. Betina, llévate los chicos. Deja, los llevaré yo. Hay que suspender la función. No, 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 Roca. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? ¿Que no me fijo? No. Soñé que la nieve ardía. Soñé que el fuego se lava. Mirá qué cosas soñé. Y hasta soñé que me amabas. Vos has soñado despierto. Y no te hagas la ilusión. Que una cosa es el cariño. Y los sueños, sueños son. Lindo churrasco sabroso. Sos por tu porte acriollao. Dame un pedazo, mi negra. Ay, quiero morir empachao. Desde que te vi venir, te conocí en el apero. Gallo con tan pocas plumas, no canta en mi gallinero.